¡Suscríbete! 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 Recuerda que era al preventivo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al Pvtlín! ¡What fija es el vaqu mixing del país! ¡Hala cómo mentor! ¡Suscríbete a los ¡Hacen mierda! No, Chucholín, no todavía. ¡No todavía, no! ¿Cómo que no todavía? Estamos en carnavales. ¿Y qué es que sean carnavales? Que la gente no le caería bien la noticia. Mujer, mujer, ¿qué dices? Antofagata fue tomada por los chilenos. Debemos parar un ejército. Mandar al pueblo a bachar inmediatamente. Recuperar lo que es nuestro. ¿Y con qué armas? ¿Con qué barcos? ¿Con qué hombres? ¡Vuelve a andarnos a reclutar a todo el pueblo! ¡Si vas a reclutar, piensa! ¡Primero piensa! Piensa bien lo que vas a hacer. No hay dinero. ¡Mierda! ¿Qué propones entonces? ¿Ahora? Bailemos. ¡Ja, ja, bailar! Todos quieren ver al presidente Saltimbangui. ¡Como tu padre! ¿Y ahora qué tiene que ver mi padre en todo esto? ¡Con gracia! ¡Con alegría! ¡Bailemos! Y luego veremos lo que hacemos. ¡No entiendo! ¿Bailar? ¿Sonreír? ¿Antofagaste, chidena, y tú pretendes que yo baile y sonría como Saltimbangui? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡La gente te seguirá a la guerra! ¡Morirá por ti! ¡Yo sé que van a morir por mí! ¡No les quites sus carnavales! ¡Otra vez con los carnavales! ¡Sus bailes, sus fiestas! ¡Podrían ponerse en tu contra! ¡Mejor, dale este bebé, y mándalos a morir! ¡Mujer, entiende! ¡Antofagaste, chidena! ¡Debemos retomarla! ¡Hay tiempos! ¡Hay tiempos! ¡Tiempos para luchar! ¡Y tiempos para bailar! ¡Muy claro! ¡Piensa! ¿Qué pasa si la noticia es una falsa alarma? Ahí sí te derroca. Yo no quiero que pierdas la presidencia. Realmente, no sé qué hacer. No hagas nada. Nada. Todo estará bien. Confía en mí. Todo saldrá bien. Mi amor. Mi amor. Realmente, ¿qué harías en ti? Estarías rumbo a la guerra. Así es cierto. Bien. Ahora, bailemos. Y a beber. Que la gente nos espera. Sí, mi amor. No vamos a esperar a la gente. No. Y a vient, tenemos un saludo de rara. Sigamos. Ah, hija. Gracias. Vamos a ver. Gracias por ver el video.